Buenas noches. No entiendo qué les pasó a los muchachos. No hablan de sus problemas. Y tampoco hablan el uno con el otro. No sé cómo lo van a hacer esta vez. No deberíamos intervenir. Son jóvenes. Déjalos que se peleen y se reconcilien. Así es el amor. Cariño, y nosotros no nos amamos. ¿Por qué nunca nos peleamos? Vamos, Fikri. ¿Acaso somos jóvenes como ellos? No vuelvas a decirlo. O tendremos nuestra primera pelea. Y te mostraré cuán joven soy. Ojalá. Ojalá. Gracias por ver el video